¿Dónde voy? ¿Qué rumbo llevo? Aún no sé todavía dónde estás, dímelo Solo sé que estás muy lejos Y es que para olvidarte de mi amor ¿Dónde estés ahora? Sé que estás pensando en mí Yo también aquí estoy pensando en ti Por eso voy a buscarte y voy a encontrarte No me importa lo que piensen los demás Y es que no puedo olvidarte Ni dejar de amarte Ni dejar de amarte ¿Dónde es precio puro? Te voy a encontrar Te voy a encontrar De tu amor Solo quedan recuerdos Y una pequeña carta dando una explicación Es mejor, dices tú Que hoy me encuentre muy lejos Pero en el fondo esperas que yo vaya por ti ¿Dónde estés ahora? Sé que estás pensando en mí Yo también aquí estoy pensando en ti Por eso voy a buscarte y voy a encontrarte No me importa lo que piensen los demás Y es que no puedo olvidarte Ni dejar de amarte Del saludo Donde es precio duro Te voy a encontrar No hay tiempo ni distancia que me hagan dudar Del hoy estoy seguro te voy a encontrar Porque nada sabe como sabes tú Todo es tan distinto si estás tú Por eso voy a buscarte y volver a encontrarte No me importa lo que piensen los demás Y es que no puedo olvidarte y dejar de amarte Donde estés yo juro te voy a encontrar Te voy a encontrar Te voy a encontrar